¡Suscríbete! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Román de esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo a Tacabro! ¡Ataca yo el mío también! ¡La gente bailando y tú bla bla bla! ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! ¡Despierta el muchacho! ¡Llegó el tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡Escribiendo cositas desesperadas! ¡Inventa una cosa nueva! ¡Arrabao! ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacata! Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Tacata, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro